Hola chicas, de nuevo con ustedes, aquí les traigo mi transacción de Walgreens, esta pequeñita, fui a buscar solamente unas cositas que daban puntos, ya que tenía una Catalina de 10 dólares, una de 7 y una de 3. Mi primera transacción fueron las 3, 3 que están a 2.99 y si compras 3, te regresan 4.000 puntos, te dan 4.000 puntos. Y estos, los chips eran estas de tetitas y esta, de estas quedaron solamente una y agarré dos que le gustan a mis hijas. Cuando compras 3, te dan 1.000 puntos, están a 3 por 6, le di un cupón de 50 centavos más un peeling de un dólar que yo tenía por esta y agregué también aquí los testitos estos que saben que están a dólares y te regresan 1 dólar en una Catalina. El recibo de esta transacción, de verdad que no lo consigo como siempre, siempre se me están perdiendo los recibo, pero vi después una Catalina de 10 dólares, una de 3, una de 10, una de 3, los cupones que les mencioné y pagué en esa transacción como 1 dólar, déjeme a ver si está por aquí, en eso que tengo acá. No, estos son los otros. Ok, pagué 1 dólar 25, recuerdo que pagué en esta transacción con el TAC. Y me dieron mis 4.000 puntos, más más, me dieron 1.000 puntos, o sea, me dieron 5.000 puntos en total, que equivalen como a 5 dólares. Luego hice, con la Catalina de los 7 dólares, hice la transacción de los 3 y de los 13.000. Déjeme a ver si eso está por aquí. Ok, le di a la Catalina, estos están a 2.99 igual que las pastas de dientes, le di el cupón de 1 dólar 50 por cada uno que vino en el TNG, más agregue los 13.000. Estos están y si compras 2, te regresan 1.000 puntos. Este está, y están a comprar uno y llévate el otro 50 por ciento. Este me salió a 4.49, pero este estaba en liquidación a 2.69, y no me equivoco, estaba en liquidación, inclinan a 2.69, y solamente quedaba 1. Lo mejor es que talifica para los puntos, y yo pensaba comprar los 2, pero solamente me quedaba uno solo, así que dije, bueno, no importa. Y tenía los pili de 1.75 y le di el pili de 1.75, les muestro mi recibo, y le di una Catalina de 7 dólares. Ok, les muestro el recibo, a ver si se puede lograr, ver acá. Esta cámara no enfoca, no sé por qué. Véjenme, vejenme, 16 más o menos. Ahí están los 3, me compra uno y llévate el otro 50 por ciento, el de 4.49 y el otro que estaba en clearance a 1.39. ¿Sí ven? Así que si ustedes logran conseguir este, este en liquidación, este que está aquí, que está a 2.68, compran 2, y después de su componente de 1.75, les va a tocar pagar 68 centavos y le regresan sus 1.000 puntos. Agregue dos snickers porque necesitaba rellenar, aquí están, para poder usar la Catalina de 7 dólares. Aquí están las 3, los 2 iguales, 3 por 2.99. Aquí comienza mi cupón, 1.75, ahí están los de 1.75 de los 3 de mes, 1.50 de los 3. Estos de 1.00 fueron los 6. Ah, 1.00 del té, por eso agregue 2 snickers, 1 dólar de la Catalina del té y 7 dólares de la Catalina de la semana pasada, ahí están 1.004, 5.000 puntos. Mi total, si lo pueden ver ahí, son 3 centavos más 96 centavos de tax, para un total de 99 centavos. Pago 99 centavos, me ahorro 27.71, me ahorro de 100 centavos. Y aquí están mis puntos, 5.000 puntos. Ya me voy a dar los puntos de la, de la, los puntos que yo tenía acumulados, 5.000 puntos, 12.120. Paso a mi siguiente transacción y mi última transacción, que fueron los que, aquí falta una, yo compré 6. Los cupones que hice fue, están a 1.99, los cupones que hice, un dólar, le di un dólar off por cada uno de ellos. Les muestro, aquí están, 5.97, 1.99 y 3.98, que son los 6. Ahí están todos los cupones de un dólar que les dije. Mi sub total es 6 con, no, 5.94 más 1.72 centavos, para un total de 6.76. Utilizo 5.000 puntos y me resta pagar un dólar con 66. Sí, me resta pagar un dólar con 66. O sea que por todas estas 6 cremas yo pagué un dólar con 66 solamente. Bueno, chicas, este es mi pequeñita completa de Walgreens. Lo único que hice en Walgreens, no pienso ir a comprar más nada. Quizás se encuentre más de las cremitas las traiga, pero, o de los 13 meses, si los consigo, ya he ido a dos y no lo he conseguido, pues también los añado a mi transacción. Si quieren hacer la transacción, vayan a ver si ustedes lo tienen en Clearance y, como les dije, paran 68 centavos más el tax y le regresan mil cuentos. Pues esto es todo. Que Dios me las bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.